Cada pescador comercial, una vez él recibió su licencia de pesca comercial, pues va a tener la obligación de erradicar las estéticas pesqueras con esta libreta. Se le entrega esta libreta, en la primera hoja aparecen todas las instrucciones de cómo se va a llenar. Las próximas 40 hojas de esta libreta tienen entonces una serie de blancos que va a llenar el pescador. Su nombre, su número de licencia, la fecha en que salió, quién salió con él, el número de licencia de su acompañante o proel. Y luego puede usted ver que está en la lista de las especies, según yo la captura. Son capturas de peces pelágicos, está en un área, si es de buceo está en un área, si son pargos de aguas profundas está en un área. Y ahí ellos van a llenar por las especies las libras que capturaron, el precio que la venden, el arte y toda esa información se coloca aquí. Y debe ser erradicada, puede ser erradicada en el laboratorio de investigación pesquera, puede traer aquí a nuestra oficina o a cualquiera de las oficinas regionales del Departamento de Recursos Naturales y Emeritales, como estos son Arecibo, San Juan, la oficina regional de Humacao, Guayama, Ponce y la oficina regional de Mayagüez que se encuentra en Olvidero. También la pueden enviar por correo al Pewbox 3665, Mayagüez, Puerto Rico 00681 y también la pueden enviar por correo electrónico a matos underscore daniel arroba hotmail punto com y estamos trabajando en una aplicación de teléfono para que sea más fácil y más cómodo. El pescado llegó y ahí mismo de su teléfono móvil puede erradicar la gente de tierra.